parte 21 y espero que la última esta y otra parte ya terminaríamos la guía bueno voy a buscar una hierbita no creo que me mate el tyrant es super difícil que me mate el tyrant un jefe bastante sencillo de hecho para ser el ultimo mono es bastante sencillo pero para la gente que no tenga el lanzagranal para la gente que no tenga el lanzagranal les recomiendo la magnum si apenas consigue la magnum guarda las balas y no la ocupe ningún zombie es un desperdicio tiene que guardar las balas y pero como se consigue la magnum? otra vez? no pero si no se la entrega a la barria consigue el final malo pero si la pasa a la barria y te lo entrega igual o no? no hay que conseguirlo con las crestas ah yo me acuerdo con las crestas que me enseñaste es esa o la arma de barria? eso o la arma de barria claro ahora es un tipo de carga que se ve un poco mejor si hubiera salvado a barria y a chris me estarian acompañando en este momento en este ascensor y eso no? y eso y me acompañan a la pelea con el tyrant te ayudan si o? te ayudan disparan si pero pueden morir tambien entonces si tu lo rescatas y los mata no se cae el final tan bueno ehh aqui hay ahi hay ahora se viene la parte final? se viene una parte que es interesante aquí nos encontramos con un huesker ¿quieren ver el video? si porque vamos a olvidar bueno total que el final ahi 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 ¡ Aquí supuestamente antes de que entrara Jill, Chris, eh acá, Wesker, se inyectó parte del virus, de un especial. Ehm, no sé si un tratamiento creo, pero después de... No, de hecho no, no se hace nada. Sí, en un video sale que se inyecta. Sí, sí, muy bueno. Pero aquí se inyecta después de que lo ataca Tainer. Ah, bueno, no son detalles, pero se inyecta algo para revivir después. El virus T, tengo entendido. Pero el estado natural, el estado puro se inyecta. Sí. Sí, súper beautiful. Mira, mira, mira. Mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tendría fuerza ni para gritar. Ahí cagó Wesker por ahora. Ahí cagó el Wesker humano. Está por ahí nomás. Bueno, ahora este es nuestro primer encuentro con Pyra. Al parecer es el último porque como vamos a ver al final mano. Increíblemente, Jill ni se inmuta. Ni se inmuta. Ni se inmuta. Es como... Es como tío. Me parece a mí. Ah. Oh, shit. Pero con ese par de golpes ya uno lo deja en mal estado. Carajo. Bozquita épica. Hay que dar vueltas no más. Hay un video de un loco que lo mata usando el cuchillo a no recibir ni el original. Está cagable vez. Está muy mal. Está en Danger. Solo dos GURPES Esta Busquero Tiene una nota de observación Si el virus puede ser Notas para leer Y formatamos Patria y Gagora Bonita Exacto Ahora necesitamos la llave maestra Creo Eso O Vi algo Si Mira ah no Pasen las llaves maestras Si, Todos no son T образ pero son experimentos Bueno, quizás sí sentimos, sí, son cosas de ambientación, ¿no? Por siempre curiosidad Claro Bueno, como estamos sacando final malo, no hay mecanismo de autodestrucción Ni nada Ni nada, o sea, súper fome Si salvamos a Barry por último, Wesker activa el sistema de autodestrucción ¿Pero cuál se le da en la mansión? Sí, cuál explotar Bueno, una de esas aquí lo activo No me acuerdo Nos queda muy poco de juego No queda nada Nada, no lo activo Bueno, ahora solo tenemos que irnos de la mansión Y así terminaría la equipe Por eso terminaríamos la equipe en 4 minutos de más Aquí tenemos que... Vamos a... Correr Ahora corre, corre Correr mucho Tenemos que ir al principio de la abratriz ¿Qué nos falta más? En este momento, cuando se... Está el mecanismo de autodestrucción activo Hay que rescatar a Chris En este momento ¿Ya? Pues yo no lo hice Que después... Vamos a ir a... Arriba y ahí nos encontramos con todos, nos reencontramos y vamos a matar a la guerra 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 No, no, guardar No, no, guardar Ah, no, no, guardar No, no, si de guardar Si no... De guardar el lanza granada No No ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que activar el mecanismo de autodestrucción Creo Ah, sí Oh, la media vuelta La media vendía Esa fue la venta Otra venta Ah, maldición Ya, fucha Por esa... Por esa fail Otro fail Otro fail Otro fail la guía Pero habría que volverse a activar el mecanismo de autodestrucción Y seguramente lo vamos a hacer en la siguiente parte Sí, seguramente Pero vamos a ir de nuevo Si quieren adelante de este video O sea, si quieren aquí lo cortan Adelante Aquí lo cortan Y bueno, el siguiente parte de la guía Oye, si es que yo estoy acostumbrado a pasarlo Pero en el final, bueno, que sé Se hace como todo solo Bueno, bueno, para la gente que no quiera perder el tiempo Que hace como... O a la gente que le guste ver a la Jeep corriendo Sí Que se quede viendo, quizá O a nosotros conversando como imbéciles Haciendo vida social entre nosotros Claro Que se vende Ah, suena mi celular Escuchen el sonido mi celular No, es así que dandamente No queda nada Bueno, eh... Aquí viene de nuevo, aquí viene Aquí viene Un, dos, tres Sí, cortaron A ver No hay que cortar No, y aquí se corta Listo Esa ha sido... Una televisión musical Me llamaron Pero no contesto Y ya falta un minuto Y aquí se activa, ¿cierto? No F***ing shoot Ya, ¿para qué querías tener una discolgada? ¿De glas? ¿A dónde era, man? No me acuerdo Dejémoslo para la otra aquí Que se pase esa puerta y ahí... ¡Ay! Espérate, voy a dejarlo en una zona así No me acuerdo, es que cuando... Uno deja a... Bueno, cuando uno lo hace bien El mismo bus que activa el sistema de autodestrucción No, pero al final se... No, pero déjalo acá Si... Ponle pausa Sí, lo dejo aquí Bueno, y nos estamos viendo en la última guía Última parte de la guía Sin más problema Nos vemos Chau